También podemos observar aquí cómo se están destacando el grupo de porristas del Instituto Departamental. La despedida de lo que es esta transmisión especial conmemorativa al 15 de septiembre. En esta ocasión, pues Canal 13 se ha presentado una vez más, llevándole este espectáculo a lo grande, la gran vistosidad, la gran alegría. Hemos trabajado desde arduas horas de la mañana para llevar esta transmisión especial en compañía de Estracar en Velázquez, que también nos vamos a despedir. Y le invitamos a que siga disfrutando lo que es este gran espectáculo, que aún hay más. Una vez más, el personal de Canal 13 envía su agradecimiento por estarnos sintonizando. Y no podemos dejar de mencionar a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos, ustedes desde el confort de sus casas pueden apreciar lo que son los desfiles patrios. Y así también el programa de la Feria Patronal en honor a la Virgen de las Mercedes. Nuestro agradecimiento principalmente a Gaviota Travel, agencia de viajes, sí por venir, que también ha dicho presente en esta feria. Librería Girés, Samis Escolares, Casiel Cooperativa de Ahorro y Crédito, Supermercado La Antorcha, Tecnifotos Laboratorios, Esnazis de lo más elegante para vestir, Exquisites Restaurante, Ferretería Jorge J. J. Antal, Calzadora Carolina. Y otros patrocinadores que se han agregado como es Pollo Campero, el Buffet Jurídico Tábaro y Valladares, Academia Zambrano, Centro de Belleza Fanny, Farmacia San Antonio 1 y 2, Cooperativa Elga, Frutti Nieves, Pollo La Espiga, Gran Hotel Presidente, Transporte de Lujo, Transur, Global Tech y Tipo Graphics. Por nuestra parte esto ha sido todo, muchas gracias, les habló Luis Sierra. Y Karen Velázquez y no dejen de sintonizarnos todos los días a las 8 de la noche con repetición a las 12 de la noche, tengan todos muy buenas tardes. Y Karen Velázquez y no dejen de sintonizaciones. Y Karen Velázquez y no dejen de sintonizaciones. Ya estamos ubicados en las cercanías del redondel del campo A, donde vamos a presentar una monta de toros, rodeos y otras cosas más que le estamos presentando. Así es que sigan con nosotros, los vamos a internar para que puedan disfrutar un poco más de este ambiente que está cautivando a los progeseños en esta tarde en el campo A, del Progreso de Oro. Bueno, ya estamos en la instalación del redondel del campo A, donde muchas personas se han hecho presentes para disfrutar este evento tan especial. Quieren disfrutar de este hermoso lugar, del rodeo internacional en esta ocasión. El ambiente que se está viviendo, se está respirando en este lugar, pues se está cautivando a mucha gente, donde es un lugar increíble, donde muchas personas se han hecho presentes a disfrutar. Es increíble la presencia de tantos progeseños como amigos que nos visitan de diferentes lugares, en este lugar tan especial, en el redondel del campo A, donde podemos apreciar al fondo la gran cantidad de personas que se han hecho presentes para calorizar las fiestas patronales en la localidad del Progreso de Oro. Jóvenes, adultos, de todas las edades, están hechos presentes en este lugar. Este es lo mejor que ha pasado en Progreso ahorita. ¿Qué es lo que te ha gustado más? Todo, 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 está bonito. Aquí tenemos una joven, ¿tu novia? ¿Para ti? ¿Qué es lo que te gusta? Todo. No, estamos, creemos que ya era tiempo que los progeseños disfrutáramos de una verdadera feria y de unos espectáculos como los que estamos viviendo aquí en el Agap. También invito a todo mundo a que nos asociemos a los ganaderos y agricultores de Progreso porque esto tiene un futuro muy grande y tenemos que apoyar nuestras propias diversiones. Seguimos aquí con Manuel Borja, también nos va a hablar un poquito de la vivencia que ha tenido esta tarde. Gracias nuevamente. solamente llamando aquí a nuestra población, a toda la ciudad del Progreso que nos acompañen en las próximas actividades ya que el próximo domingo se clasura las actividades así que los esperamos a todos como socios de aquí de la organización de Agap. La preocupación del Comité Permanente de Contingencias Copeco se centra en las descargas obligadas que se están efectuando en la represa hidroeléctrica Francisco Morazán y que repercuten directamente en el nivel del río Luba. Hablar de una descarga del cajón que puede oscilar entre 500 o 700 metros cúbicos por segundo podría incrementar el nivel del río aquí mínimamente en un metro, metro y pico. Ese metro pues sigue siendo manejable todavía porque hasta hace poco tuvimos una llena bastante fuerte y el nivel del río creció muchísimo no hizo mayor daño, sin embargo esta segunda creciente sí nos preocupa porque algunos bordes están siendo un poco maltratados, están un poco débiles muchos de los bordos que tenemos en el Valle de Sula pues son frescos son de reciente, es decir, trabajo y no hay la consistencia o la compactación suficiente como para que puedan resistir ya una, dos o tres llenas seguidas. No lo decimos con la intención de alarmar sino que explicamos esto para que la gente que vive en estas márgenes del río Luba y sobre todo la gente que están desprotegidos porque en la zona donde están ellos no existe algún bordo, que el bordo esté bajo o que siempre estén atentos y que estén listos y prestos para poder evacuar su zona de residencia ante el primer llamado que nosotros hagamos. Este vacío luce el presidio progreseño luego que los internos en su totalidad fueron ubicados en el gimnasio municipal debido a la emergencia. Ahora las autoridades penitenciarias esperan segunda orden para trasladar nuevamente los reos a este lugar. Son más de 300 los reclusos que fueron trasladados a este gimnasio municipal. Estén atentos y prestos para cualquier situación que se pueda dar en las altas horas de la noche. Así que confiamos en Dios que esta situación no pase ahí pero de lo contrario pues tendremos que avisar y a prácticamente declarar una emergencia de esta zona para poder evacuar todos los lugares circunvecinos y los lugares aledaños al río Luba. ¿Cuál es el nivel que tiene ahorita el río? Mire, el nivel del río está yo diría 80 centímetros.